¿Qué es la publicación de los defensores de derechos humanos del mundo? Es un proyecto que surgió hace ya varios años, desde el 2013, tanto CEGIL como nosotros en Protection International hemos venido reflexionando acerca de los diferentes mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que existen en América Latina también las dificultades que existen en su implementación, las desconfianzas que existen por parte de los defensores y defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil sobre la efectividad y la voluntad política de los gobiernos en la implementación de estos mecanismos. La política, en vez de hablar de la protección del derecho a defender derechos humanos, se centra en un enfoque realmente limitado de la seguridad de algunos defensores en riesgo, como un problema pequeño a solucionar, cuando el problema es mucho más grande. Pero no solamente el tema está en cómo se ha trasladado el marco internacional, sino también cómo se concibe el problema y cómo se implementa la política. El problema se concibe, como decía antes, algo a solucionar, se concibe un análisis de riesgo de los defensores como una herramienta objetiva que te arroja un resultado objetivo, por así decirlo, y a partir de ahí se concibe que con unas pequeñas medidas de seguridad como un chaleco antibalas o medidas fuertes de seguridad como una escolta policial pueden solucionar el tema y en vez de abordar solo la seguridad de la persona defensora, se debería abordar todo el entorno del derecho a defender. Tenemos un consenso en que estamos en una situación de riesgo, los defensores y defensoras de derechos humanos estamos sufriendo estigmatización, criminalización, amenazas, asesinatos y no hay investigación de ninguno de estos hechos. Ante esas problemáticas que son complejas debemos empezar a hablar ya no solamente de mecanismos de protección sino de políticas públicas, qué contiene una política pública, cuáles son los elementos que los estados deben considerar a la hora de proteger a los defensores e inclusive ir un poquito más allá. No solamente se trata de proteger a una persona en específico, se trata de la garantía del derecho a defender derechos humanos. Hay un mensaje principal que sería la necesidad, si no urgente, si inmediata, de revisar de arriba a abajo los llamados mecanismos de protección de defensores y defensoras para convertirlos en política pública que sería un salto cualitativo y desde ese punto de vista entrar a analizar algunos niveles de las políticas públicas para ver dónde avanzan, pero también dónde hay grandes brechas, grandes vacíos y enfoques realmente limitados y ver cómo mejorarlos para conseguir unas políticas públicas, como decimos en el documento, efectivas ya.